Buenas tardes, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC. Tenemos un nuevo capítulo del programa Escenario Internacional, creo que muy interesante, sobre las elecciones pasadas en Argentina y también nuestros invitados echarán un vistazo a los sistemas políticos de Chile, Argentina, Uruguay y si nos da tiempo, pues también como ha habido elecciones también en Honduras, bueno, ya veremos dónde nos lleva esta charla. Tenemos a Daniel Vázquez Barrón, desde Bilbao, uruguayo, muy buenas. Muy buenas, muy buenas a ustedes también. Y tenemos a Héctor Feliciano, desde Uruguay, español, creo que canario, Héctor, ¿no? Sí, efectivamente, de Canarias, muy buena. Y nada, pues nada, bienvenidos y no sé quién de los dos quiere empezar, qué ha pasado en Argentina con las elecciones. Bueno, las elecciones en Argentina, en primer lugar, arrancan un proceso de elecciones previas. Como hay en Uruguay también, que tiene un sistema de elecciones previas de los candidatos y lo único que en Uruguay son los candidatos a presidentes, ¿no? Cada partido para que tenga su candidato único. En cambio, en Argentina, ya de ahí salen no solamente eso, sino también quienes se integran en las listas al Congreso y al Senado. Ahora, las elecciones en Argentina tienen alguna diferencia con las elecciones de Uruguay, en el sentido de que el Senado, por ejemplo, es como es un sistema federal, el de la República Argentina. Entonces, ahí cada provincia funciona como si fuera un Estado en Estados Unidos. Y entonces, lo que hace es enviar tres senadores a la Cámara Nacional, digamos. Entonces, en este caso, en estas elecciones, que son de medio tiempo, en estas elecciones se han elegido solamente un tercio de los senadores. Es decir, han cambiado senadores solamente ocho provincias. Ocho provincias, por ejemplo, Catamarca, Córdoba, Corrientes, esas han cambiado. Pero, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el Chaco, Entre Ríos, no han cambiado senadores. Y después, en cuanto a los diputados, se ha cambiado la mitad. Creo que son 257 el total de congresistas que tienen en la Cámara Baja y han cambiado 127. En este caso, han cambiado todos. Y, por ejemplo, estas provincias que les mencioné, Catamarca, Córdoba, Corrientes, aparte de los tres senadores, han cambiado cada una aproximadamente lo que es la mitad de sus diputados que les corresponde. El sistema que utilizan para la Cámara de Diputados es el sistema proporcional. Una preguntilla, Daniel. ¿Todas las provincias, todos los estados tienen el mismo número de senadores, independientemente de la población? Sí, en esto se sigue más o menos la misma tesitura de la Constitución de Estados Unidos. Y cambian también una parte de la Cámara de Diputados. Y tienen un umbral, un umbral de corte, o sea, a partir del 3%, para poder ingresar, hay que tener por lo menos el 3% de votos que corresponden, no de los votos válidos, como pasa con las internas. En las internas tienen un umbral también, pero se necesita que sea un 1,5% de los votos válidos para poder tener posibilidades. Pero aquí no, aquí el umbral es el 3% del total del padrón. Bueno, después hay otros datos, Héctor. No sé si querés dar algún dato sobre la población, los electores, la abstención, etcétera. Bueno, el sistema este del Senado, la lógica detrás de ella, la tradición que venía de Inglaterra, que es que la Cámara Alta era como más estable. Entonces, los constituyentes americanos, por ejemplo, que el cambio se hiciera de un tercio en un tercio era para darle estabilidad a la Cámara. La abstención a estas elecciones ha sido muy alta, parece que ha sido casi récord. Y bueno, todo ha sido una elección basada en la alternancia de partidos, que es lo que funciona cuando hay un sistema de listas de partidos. Bueno, ha habido unos partidos nuevos, marginales al principio, en este caso de la derecha, cuyo personaje principal es un tal Milley, liberal, y estos han entrado en el Parlamento, digamos. Han entrado con cinco diputados, si no me equivoco. Y bueno, pues ya se ve la dinámica que pasa después de unas elecciones en una partidocracia. Una vez que la población reparte el poder, porque la población no elige a nadie en las partidocracias, sino que reparte el poder, una vez repartido el poder, que incluye a estos nuevos elementos, ahora viene el juego de los acuerdos, los no acuerdos. Pero si estos van a acordar con unos, van a acordar con otros. Efectivamente, el Parlamento pasa a ser lo que es un Parlamento en un estado de partidos, que es simplemente una cámara de resonancia de las decisiones de los jefes de partidos. Y en este caso hay un jefe nuevo, todavía muy pequeño, porque solo tiene cinco diputados. Pero, bueno, en las siguientes elecciones podría crecer un poco más. Y tenemos un juego de tres partidos, que sabemos que sigue siendo igual. Da igual tres, que cuatro, que cinco. Vienen siempre a estar sobre ese número. Y bueno, lo que hay es que no ha habido ningún tipo de discusión sobre las listas sábanas. Lo que es lo que en España se llama la lista de partidos, aquí en Latinoamérica se llama lista sábanas. Que es un elemento bastante importante, una denominación bastante importante sobre la que se puede trabajar, porque llama mucha atención y además es un elemento que todo el mundo desprecia. Es muy fácil que tú encuentres al 99% de las personas en contra de la lista sábanas. Intuitivamente la gente sabe que el que va en cuarto, quinto, sexto puesto y de ahí abajo, porque a veces hay 60 y 70 personas, no cuenta para nada. Las personas saben que instintivamente algunos que se meten en el Parlamento, que son noticias porque sobresaltan de los demás, no han sido elegidos directamente, no eran conocidos antes de las elecciones, estaban en el segundo o el tercer puesto, o como se dan aquí en el caso de Uruguay también, llegan los líderes, los jerarcas que se llaman aquí en Uruguay, se llaman jerarcas de partido, llegan con los votos y luego se van y dejan a los suplentes. Nadie los conoce, ahí están, no han prometido nada, no conocen a sus representados. Entonces hay una intuición clara, tanto en Argentina como en Uruguay, de estar en contra de la lista sábanas, pero solo llega a lo que es una intuición. Sí, la población de Argentina, recordemos que es 45 millones, 800 y pico mil habitantes, los electores son aproximadamente 34, 34 y 35 millones y se han abstenido el 29%, o sea, estamos hablando de aproximadamente 10 millones de abstenciones. ¿Donde el voto es obligatorio? Siendo el voto obligatorio, ¿no? Los participantes han sido el 71%, o sea, aproximadamente los participantes han sido 24 millones. Y luego tres puntos más en voto nulo y voto en blanco. Ha aumentado la abstención, aumentó la abstención, bajó la participación, y de esos 24 millones de participantes, solamente han sido válidos 23 millones 238 mil. O sea, vendría a ser como un 67, 68% del total de los electores. Por eso, cuando se hablaba de estos sistemas como sistemas para que se respetara la mayoría, para que las mayorías realmente coincidieran con la mayoría electoral, vemos que todo esto en realidad no se cumple. No, en la práctica no se cumple. En la práctica no se cumple. Al parecer, las... Bueno, tengo que hacer referencia a un artículo que he leído en el Washington Post, donde da algunas pistas. Argentina sobrepasa el 52% de inflación. El 40% de su población en la pobreza. Que es, entre los menores de 14 años, del 54%. El Washington Post ya no es lo que era, pero lo tengo por periódico prestigioso. Por lo menos dentro de los mínimos. Y entonces hablan de eso, de la desafección. Y nosotros, desde el MCRC, la abstención tiene lo que acaba de ocurrir en Argentina, la consecuencia de la deslegitimación. La gente está harta ya. No se hace para nada votar, ¿no? Efectivamente, la Argentina está, digamos, en la trampa en la que nos encontramos todos los que vivimos en un estado partido. Que es que las personas votan al menos malo que ellos creen. Y no hay salida a esa dicotomía. O sea, no voy a dejar de votar, porque si dejo de votar van a ganar los peores y voto a los menos malos. Entonces, así funciona la partidocracia, año tras año, elección tras elección. Y de vez en cuando aparecen partidos nuevos para regenerar toda esta ilusión, toda esta esperanza. Partidos pequeños con un discurso nuevo que veremos cómo evolucionan. Como decía Antonio García Trevijano, los partidos políticos nacen en la sociedad civil, pero luego en cuanto crecen, en cuanto se burocratizan, en cuanto empiezan a recibir las subvenciones, y en cuanto empiezan a ver lo que se puede hacer con el poder, se convierten en parte del Estado. Entonces, supuestamente veremos eso con el nuevo partido de mi ley. Esperemos que no, pero no creo que vaya a ser de otra forma. en el cual, a pesar de su discurso liberal en contra del Estado, por un Estado más chico, en el discurso más clásico liberal, no habla nunca de cómo conseguir la libertad política, la libertad de elección, la libertad de representación, el control del Estado. Su discurso siempre muy limitado a el tamaño. Los menos impuestos, menos Estado, pero nunca en el control del poder. Alguna vez estuvieron hablando él y el expert, que es otro elemento nuevo que ha aparecido en estas lecciones, sobre las listas sábanas, pero tampoco llegan, no llegan en absoluto. La única discusión que ha habido ahora en Argentina es sobre una cosa que ellos llaman boleta única, que era bastante complicado de entender porque no conocíamos el sistema. Básicamente, lo que pasa en España, las listas las hace el Estado. Entonces, en España, cuando tú vas a votar, todas las listas son iguales, son así en formato vertical, son blancas, con logotipos negros, con todos los nombres en negro, y es el Estado el que se encarga de rellenar todos esos papeles en cada punto de votación. En cambio, en Uruguay y en Argentina, cada partido, incluso cada facción de partido, cuando a veces se presentan, es responsable de llevar y mantener y que estén puestos los papeles, la lista interminable de desconocidos en cada mes. Entonces, ahí se produce una serie de enormes problemas, desaparecen boletas, no están las boletas, hay partidos que no llegan a todos sitios, las imprentas no quieren imprimir, se imprimen mal, cuando alguien llega a votar está todo desordenado o intencionalmente mal puesto, o hay gente que agarra y se lleva las boletas a su casa. Hay toda una serie de problemas y entonces todo el que se cree más demócrata y más y está luchando por la libertad, lo que está pidiendo es boleta única. A mí me costó bastante entender que eso de las boletas únicas. De boletas únicas no es más que en un solo papel tú tengas a los jefes de cada partido y tú votes a cada jefe de partido, pero que además de votar al jefe, obviamente estamos por toda esa lista de desconocidos, estás entregando tu libertad a toda esa lista de desconocidos que ni siquiera aparecen en el papel. O sea, es lo mismo que ahora pero de una forma más sencilla que tú puedas repartir el poder entre tres, cuatro jerarcas de partido pero sin tanto papeleo, además es mucho más ecologista. Claro, es muy sostenible. Es mucho más importante que la política. Es sostenible, es sostenible. Menos papel. Sí, cuánto a mi ley. Perdón, sí, dime Héctor. No, digo que el tema de la boleta única, ¿qué pasa? Que las embajadas estaban haciendo la boleta única. En vez de que cada uno tuviera que enviar todas esas papeletas a las embajadas, las embajadas ellos mismos imprimían un folio con los tres jerarcas de partido y diciendo si votas por esta lista votas por todas las personas en el cartel, en el supuesto cartel del político. O sea que ese ha sido el movimiento regenerativo, ha sido una pantomima, una farsa, una distracción, pero bueno, ahí es donde tenemos que trabajar. Sí, tú mencionabas el caso de mi ley. A mí me ha llamado la atención cuando he escuchado emisoras de radio de Uruguay comentando lo de las elecciones. Me ha llamado la atención los prejuicios que existen respecto a mi ley. Me ha llamado poderosísima atención porque además los que intervienen en las tertulias, generalmente de las radios, son generalmente personas que están en carrera en los partidos políticos. Entonces, están en carrera pero figuran como sociólogos, figuran como politólogos, figuran como abogados, etc. Pero están opinando como engranajes de un partido. Son como difusores de los partidos. Entonces, usted tiene el tertuliano que sabe, como aquí, usted sabe que este defiende a tal partido, sabe que este defiende a tal partido y así sucesivamente. Ahora, el prejuicio del establishment, el prejuicio de los carguistas, de la gente que está acomodada en eso, respecto a mi ley, es de tener en cuenta realmente. Porque, como ataca al Estado, entonces, como ataca al Estado, ataca a las fuentes de ingresos y a las carreras políticas de estas personas que están en las radios y en las televisiones fungiendo de tertulianos, como si fueran neutrales. Pero no tienen ninguna neutralidad. Ahora, mi ley, como dice Héctor, no va a agregar nada a lo que es la libertad política colectiva. Él habla, sí, del Estado y habla de la libertad, pero en el sentido de los derechos subjetivos. Habla de las libertades individuales. Él habla de las tres básicas de lo que es el liberalismo, pero la vida, la libertad y la propiedad, pero él no concibe la libertad política colectiva. O sea, que la gente realmente, el elector, esté representado realmente, eso no lo toca, de eso no habla, no se habla, no critica el sistema ese de reparto de los cargos que no representa al elector y de la separación de poderes tampoco habla. No habla de nada de la separación de poderes, simplemente es una visión muy económica. Ideología liberal, vamos. Ideología liberal básicamente económica. Evidentemente ha introducido la palabra libertad en todos los diálogos, en todas las discusiones, en todas las tertulias en las que él ha puesto por lo menos la palabra libertad. Lo que pasa es que no en el mismo sentido, en el sentido que le damos nosotros, que es el de libertad política colectiva para poder tener la nación controlando al Estado y poder tener nuestros representantes y además, lo más importante de todos es poderlos destituir para el caso de que sean desleales con la monada o el distrito que los eligió. de eso nadie habla. Él no pretende cambiar el sistema, pretende coronarse emperador de la Argentina. Yo creo que él va a apuntar siempre a eso, a ser un monarca más de la Argentina. Sí, sí. Así que bueno, después sí, hay un leve repunte, sí, el partido de gobierno realmente no salió bien parado, pero tampoco salió tan mal. Se esperaba que fuera mucho más barrido, pero no, lo que pasa es que claro, y de aquí a dos años veremos a ver porque va a intentar todo lo posible de poder repartir dinero de alguna manera para poder tener contento a su pesebre y que entonces le vuelvan a votar. Va a aprovechar, aunque ahora no tiene la mayoría en el Senado, perdió la mayoría absoluta en el Senado. Desde 1938 creo, que no la perdían. Exacto, entonces lo que es el quórum, lo que le llaman ahí quórum, que es tener la mayoría absoluta en el Senado, o sea, la perdió. Y en el Congreso tiene una minoría, es la mayoría pero dentro de las minorías. No tiene mayoría absoluta tampoco. No la tenía. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé qué pensáis, y es que este partido o esta coalición FDT de izquierdas supuestamente ponen el peronismo como de izquierdas. Y Juan Domingo Perón, hasta donde yo sé, pues era un dictador. Íntimo amigo de Francisco Franco. Entonces, ¿cómo puede haber un peronismo de izquierdas? Es como si... Lo que pasa es que justamente, justamente el peronismo, el peronismo tenía una rama que eran los montoneros. Entonces, el peronismo en un momento determinado, cuando vuelve Juan Domingo Perón, vuelve a la Argentina, en el aeropuerto, se armó una trifulca entre los que eran más bien de derecha con respecto a los que eran de izquierda. Se armó una trifulca impresionante cuando él vuelve a la Argentina desde España. pero ahí ya no vuelve, Evita había fallecido, vuelve con María Estela Martínez de Perón, que después fue presidente. Sí, sí. Y tú tenía esas dos alas. Tenía esas dos alas. En el fondo era el jefe de un estado asistencial, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un estado asistencial y entonces, al estar a veces enfrentado a Estados Unidos internacionalmente, se lo confunde como que es izquierda, pero tiene una... Yo no diría que es exactamente eso. A mí me parece que está dentro... Hoy, hoy los que gobiernan me parece, no sé a ti Héctor lo que te parece, pero yo los inscribo dentro de lo que es la socialdemocracia. Total. Es la socialdemocracia la versión que ha adoptado ahora el discurso progresista en el sentido de reivindicaciones de ciertas ideologías que provienen desde... que se van imponiendo por una agenda. Entonces, yo creo que ellos se han inscripto en ese lado. Ahora, usted también, fíjense ustedes que en el partido de Macri también tiene en esa coalición también hay un partido peronista. Entonces, como que se da un poco aquello que decía Perón. Los argentinos son todos peronistas, lo que pasa es que no lo saben. sí, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Hay peronistas de derecha y... Carlos Saúl Menem era totalmente un liberal. Sí, sí. Deberían, no sé, canonizarlo o algo así o... porque para todos funciona, para la izquierda, para la derecha. es un icono, ¿no? Es bastante inexplicable, porque se asocia con izquierda y derecha social, no política, porque no hay libertad política, pero bueno, sí se asocia con eso, porque lo que pasa es que son estatistas, salvo Menem. Menem no, Menem fue de los que inició aquella ola que va llegando a América Latina de privatizaciones de todo, de las privatizaciones de las líneas argentinas, de los petróleos, etcétera. Entonces, empiezan las privatizaciones y después Uruguay trató de imitar eso también en algunos aspectos, lo que pasa es que Uruguay cuenta, como dijo Héctor hoy cuando conversamos en la previa, Uruguay tiene el recurso de referéndum, que es, si a usted una ley no le gusta un partido político o un grupo puede iniciar la juntada de firmas, la juntada de firmas, y si alcanza determinado porcentaje del cuerpo electoral, entonces, puede acceder a discutir eso y someterlo a un plebiscito que allá se llama recurso de referéndum, pero bueno, un plebiscito por sí o por no para derogarla o mantenerla a salario. Eso es un recurso popular, digamos, que no lo tiene Argentina. Entonces, en Uruguay el gobernante que era el padre del actual presidente cuando intentó hacer las privatizaciones, las boicotearon, se boicotearon de esa manera. por eso no se le permitió hacer lo mismo que en Argentina. En ese momento. hay varios mecanismos de referéndum en Uruguay, uno es ese, es el poder revocar una ley, y luego hay otro mecanismo para cambiar la constitución, que es una constitución, bueno, que tiene tropecientos artículos, uno de cada clase, uno de, por todos lados, y ese es bastante interesante porque podría ser un camino a recorrer para poder hacer algo, el tema de, por ejemplo, eliminar la lista sábanas o conseguir conquistar la libertad política a través de ahí, podría ser un camino. Sí, eso, cuando hablamos del tema del sistema de reparto proporcional en el Río La Plata, les había comentado que con la constitución de 1918, la primera reforma que se hizo a la primera de las constituciones, se había tomado en cuenta el poder ejecutivo colegiado de Suiza, que quedó al final en un sistema intermedio bicéfalo, donde había un presidente y un consejo de administración, que era, ese sí, ahí participaban los dos partidos principales. Bien, otra de las cosas que se trajo de Suiza fue el referéndum para impugnar actos legislativos y después el plebiscito, o sea, la iniciativa popular como una manera de promover desde la sociedad alguna reforma de la constitución. Sí, yo creo que es bastante novedoso en cuanto a legislaciones en el mundo, o sea, porque ya no es para proponer una ley, sino directamente para cambiar la constitución, que a veces es bastante farragoso porque cuando se toma el camino de la constitución para cambiar cualquier ley. El tema siempre, el límite de todo eso es que si no lo apoya un partido político, si no se apoya desde los medios de comunicación que sabemos que generan la opinión pública, la moldean, entonces es muy difícil que logre llegar a un buen resultado. Creo que hace unos años atrás se impugnó la bancarización obligatoria, por ejemplo, y no se llegó a buen término. No pudieron concretar ahí en Uruguay. No sé, ahora mismo hay un referéndum que está ya casi aprobado que se va a hacer sobre una ley que hizo este nuevo gobierno, una ley que metió 400 artículos y 135 de esos artículos se impugnan bajo un referéndum que será dentro de poco y que también es obligatorio ir a votar, si no creo mal, y veremos qué resultado hay. Es una forma de incidir, pero como dice Daniel, igual un juego de partido que utiliza en este caso esa herramienta para seguir haciendo su juego partidocrático, quiere decir, sigue siendo un juego de yo más que tú, tú más que yo, voy a hacer algo para demostrar que sigo estando, que sigo siendo oposición, juego de partido, hago lo contrario que haces tú, hago oposición, porque simplemente estoy en la oposición y porque cuando esté en el poder hago una cosa y cuando no estoy en el poder digo la contraria. Sigue siendo ese modelo, sigue siendo ese modelo. Todos estos países a partir del año 78 en toda América hispana se empezaron a hacer modificaciones en las constituciones para tratar de, surgió una moda como de que los presidencialismos eran muy fuertes, que había que cortar estos presidencialismos, estos personalismos, y entonces por eso es que surge el tema de las elecciones previas, por ejemplo, las elecciones internas en los partidos como una pretensión de hacer más democrático al sistema que no lo consigue porque no pasa por lo que pasa internamente en los partidos, sabemos que la democracia es una forma de gobierno, la democracia formal es la forma de gobierno, entonces lo que hagan internamente los partidos no cambia nada y esto se ha introducido en Uruguay se introdujo en el año 96, antes del año 96 no había elecciones primarias, eran las mismas elecciones generales las que servían para determinar cuáles eran los sectores más importantes dentro de cada partido y por lo tanto que ocupaban después los cargos en los órganos del partido, digamos, el ejecutivo del partido y en la, digamos, asamblea del partido nacional, entonces, bueno, desde el año 96 hubo una reforma constitucional y entonces se estableció las elecciones primarias y en la Argentina sucedió lo mismo diez años después y esto de ir a los balotajes es otra forma también de ir cortando la posibilidad de que un presidente sea de repente no tan votado pero saliera una persona saliera presidente sin ser el más votado, a veces y ustedes se preguntarán ¿y cómo sucede esto? ¿cómo sucede esto? Sucedía muy fácil porque por ejemplo en Uruguay pasaba de que primero que nada se miraba qué partido había sido el más votado y dentro del partido a veces se presentaban tres candidatos a presidente o cuatro candidatos a presidente antiguamente no había un candidato único entonces salvo la izquierda la izquierda formó una coalición y esa sí llevaba a un presidente estaban todos de acuerdo y llevaron una persona a la presidencia como candidato a la presidencia entonces claro si el partido se miraba si el qué partido era el más votado podría ser que un partido tuviera el 38% o 42% de los votos por ejemplo y dentro del partido cuál era el candidato más votado entonces ese de repente podría ser un 25% del total entonces es lógico ese era el más votado dentro del partido más votado pero el partido el partido que llegó un solo candidato de repente se tenía el 30% de los votos o sea tenía más votos que personalmente el único candidato de ese partido tenía él solo más votos porque lo habían elegido a él como presidente que el el candidato más votado del partido que ganó entonces se discutía esas cosas por eso que se llegó a la a la al al balotaje entonces finalmente Daniel quien elige al presidente porque no es una circunscripción única y no se vota a una persona no si el tema el tema a ver en Argentina por ejemplo el Senado ya vimos que era era por provincias cada cada provincia es un es un distrito en cuanto a los diputados es un sistema proporcional entonces con listas de partidos cerradas y bloqueadas y en Uruguay eso pasa que el Senado por ejemplo es la circunscripción única es todo el territorio pero el sistema el sistema es proporcional también pero teniendo cuenta que hay una cantidad de senadores por cada departamento y después los diputados el tema de los diputados es en cada departamento de Uruguay que no es federal en cada departamento este tiene envía una cantidad determinada pero después se hace una corrección final según las votos que haya tenido cada partido a nivel nacional y ahí se puede corregir y entonces se le pone un diputado más a algún departamento porque se van juntando todos los restos de todos los departamentos y de repente le da para tener un según un método que bueno ahora sería engorroso explicarlo pero bueno de repente le toca un diputado más a un departamento que no le correspondería tenerlo pero de esa manera logran la cantidad de congresistas que tiene que haber porque si no todos los picos que van sobrando resulta que de repente hacen que queden por adjudicarse dos bancas de los diputados y se va repartiendo de esa manera ahora la presidencia el distrito es nacional la presidencia es nacional la diferencia entre Argentina y Uruguay es que en Argentina necesita ser el más votado para no ir al balotaje necesita tener más del 45% de los votos o más del 40% pero con una diferencia con el segundo de más de 10 puntos o del 10% eso es en Argentina y en Uruguay si usted pasa del 50% de los votos entonces ya tiene la mayoría absoluta y no tiene que ir al balotaje si ninguno pasó el 50% bueno entonces a él tiene que ir al balotaje y van al balotaje los dos más votados eso es una especie de hay algún tipo de separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo el pasa igual que en España quiero decir aquí la separación de poderes se puede demostrar que no hay porque en una sola boleta o sea en un solo papel que uno mete en la en la votación ahí se ve quién se presenta al Senado quién se presenta al Parlamento quién se presenta de presidente y quién se presenta al Consejo Nacional de Elección al que controla las elecciones o sea con un solo acto de votar va va todo junto entonces las elecciones son las siguientes se hacen unas primeras elecciones donde cada partido aunque sea un partido pequeño que no tenga ninguna posibilidad de llegar a tener presidente por ejemplo hay hay personas que se que se presentan que tienen un partido son ecologistas radicales o X personas que pueden conseguir 30 o 40 mil votos y podrían sacar una o dos bancadas en el Parlamento entonces se presentan y aunque se presenten ellos y X personas están obligados a decir que se van a presentar a presidencia ves cosas que son absurdas como que una persona que no tiene ninguna posibilidad de llegar a presidente se presenta como presidente porque el sistema la obliga entonces una vez que se hace el recuento como dice Daniel lo más importante del recuento es el reparto por partidos una vez que una vez que se repara de qué porcentaje hay por partidos esos son los porcentajes que tiene de diputados luego ahí está todo el tema de moverlos entre un departamento u otro pero lo más importante siempre es por partido incluso bueno pues tiene tiene el tema este de que esto se pueden crear muchos subpartidos facciones o listas y se crean fácilmente porque no se pierden votos porque porque los votos que van a una facción los que sobran siempre van a al partido principal lo que llaman lemas y sublemas aquí es un es un sistema bastante inédito también y por eso se crean por cada partido se crean dos o tres facciones y hace que sea un poquito más heterogéneo la cosa el el tema en Argentina de estas ridículas reglas de llegar al 40% al 45% pues estas estas reglas hacen que el que es que el la lucha entre partidos se vuelva más más extraña por ejemplo ahora por ejemplo si el partido en el poder el oficialismo cree que ayudando a a mi ley por ejemplo a que consiga más votos podría ser que que el que Macri no le llegara al 10% y entonces no hubiera segunda vuelta entonces se crean todas estas extrañas combinaciones que desvirtúan completamente la la sencillez y la realidad de elegir una persona que es tan sencillo como eso elegimos a una y el que más votos saca esa es y si y si se juntan dos hacemos una segunda votación y y elegimos a una persona reglas que vienen de atrás como decía Daniel Uruguay sufrió muchísimo con esas estúpidas reglas el efectivamente había presidentes que tenían un 23% de los votos cuando el otro candidato tenía un 30% entonces una deslegitimidación total un presidente que no puede gobernar porque porque el país no le votó y eso más o menos pasó con con el con el presidente que sucumbió a la a la dictadura que fue Gorda Berry que si no recuerdo mal tuvo un 20 y pico por ciento de votos por todo este terrible y desastroso sistema sistemas electorales claro es que a mí me interesaba mucho el el tema del presidencialismo con con trampa entonces creo que también Chile es es algo similar comentábamos antes de empezar a a grabar comentaba Daniel que la obligación en Chile o sea que trasciende lo de la multa he querido entender o algo así la obligatoriedad del voto en Chile o sea que era algo bastante estricto no porque en Chile no es obligatorio ah te había entendido justo lo contrario no 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 en Chile no es obligatorio lo que pasa es que en Chile la abstención fue superior al 50% ajá pero le pasó a Piñera algo similar sí sí en Chile la abstención es muy grande hay un hay un desencantamiento yo creo que se atribuye a causas económicas pero el tema es que la gente a veces confunde que la democracia formal les va a proporcionar trabajo y bienestar entonces confunden el contenido las jugadas la política con lo político las reglas del juego no aseguran eso las reglas del juego lo que van a asegurar es que haya un control del gobierno que es justamente lo que no quieren las dictaduras y los totalitarismos que se vienen avanzando no quieren el control y yo no sé si todo esto no es una todos estos avances que vemos sobre la sociedad no sé si no corresponden a que han advertido se ha advertido desde parte de las clases dirigentes se ha advertido que evidentemente hay un gran porcentaje la gente que ya está no porque lo sepa exactamente o lo pueda verbalizar correctamente pero si hay una intuición de que los gobernantes no representan o sea los gobernantes en cuanto a los representantes no representan y no y los gobernantes o sea el que dirige el estado no tiene ningún control que no lo puede tener porque si necesitan mayoría en el parlamento para poder gobernar entonces nunca van a poder controlar porque forman parte del mismo equipo entonces lo único que hay es alternancias en el poder pero no quiere decir que sean alternativas son alternancias sin alternativas lo que pasa simplemente es que agota todo su tiempo se agota políticamente un partido en el gobierno se agota y entonces le toca el turno ahora a otro es como que le toca el turno y se agota contra aquel y después este se agota su turno y entonces que puede durar más o menos que el anterior y entonces eso es lo que ocurre no hay no hay realmente una no hay alternativas no tienen alternativas de esta manera entonces sabido que que el juego solamente se reparte entre dos o tres porque Uruguay es un sistema tenía un sistema de bipartidismo no porque fuera una democracia simplemente era se había dado así pero pero ahora se ha sustituido ese bipartidismo que antiguamente eran del partido blanco y el colorado los originarios ahora se sustituyó por otro bipartidismo en cuanto es por un lado la coalición de izquierda que hasta hace cuarenta o cincuenta años era el tercer partido ahora pasó a ser a disputar el primer puesto con el partido nacional y el que era el otro partido el colorado que había sido el partido siempre se le decía el partido de estado nunca mejor dicho ese partido ahora pasó a estar en el tercer lugar lejos entonces se sustituyó un bipartidismo por otro pluralidad esto de la pluralidad no da para tanto ese sistema pero no porque sea una democracia no porque sea una democracia a mí hay hay algo que me ha interesado mucho de lo que has dicho y que se puede mirar cada día en el periódico los medios canalizan o interpretan el descontento social como descontento económico y no es solamente eso entonces cuando lo has comentado pues me te dan la seguridad es que lo ves es que no dan otra explicación porque aquí de lo que se trata es de que no haya como dices alternativa sino alternancia más estábamos hablando en países aquí también pasa claro en países en los que es obligatorio votar que me parece una barbaridad votar es un derecho no es un deber ciudadano es un derecho entonces claro si tú derivas y pones como causa de todos los males la cuestión económica la cuestión política y el amordazamiento del ciudadano ante la acción política pues en un mundo tan inmediato pues cualquier cosa sepulta esa inquietud de participación real bajo el manto del descontento y que todo el descontento pues es económico y no me parece que sea así exacto se traslada al campo de lo económico y por lo tanto no se nunca se ataca cuál es el verdadero problema político el verdadero problema político está en que la gente evidentemente tiene el elector tiene la total claridad de que hay algo que no está funcionando y que es los gobernantes no están cumpliendo pero no porque hay algo que no tienen posibilidad de cambiarlo entonces al fin de cuentas yo tenía un amigo que me decía hace ya cuando yo vivía en Uruguay o sea hace 20 años atrás él no votaba claro uno estando en ese sistema no lo entiende porque uno cree que cómo no vas a votar si es un es un es una obligación cívica es un deber cívico en Uruguay se lo considera un deber cívico sí un derecho pero un derecho se le dice derecho de ver o sea que en un mismo sujeto tiene usted el objeto sobre un mismo objeto tiene un derecho y un deber simultáneamente eso es eso es un anacoluto pero bueno es la manera de que se ha convencido a la gente de que está bien y que además es la manera de como de 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 participar en la sociedad entonces tiene que ser obligado por eso es que claro la extensión en Uruguay es imposible solamente se puede medir un poco el voto en blanco pero mi amigo lo que hacía era se abstenía él no iba a votar y me decía que en los cinco años que había entre elección y elección lo que hacía era ahorrar para pagar la multa qué bueno sí y yo claro yo no lo entendía en ese momento pero después me di cuenta de que era el más listo el más inteligente realmente él sabía que no iba a cambiar absolutamente nada lo único que cambian son las caras esas ilusiones que se generan a través de la televisión la televisión la radio y los periódicos generan tienen es es tanta la habilidad y es tanta tanto la posibilidad que tienen de modificar la opinión de la gente que generan generan una opinión totalmente artificial si generan una religión de partido es maravilloso pero lo hacen con todo es maravilloso por eso cuando yo veo los prejuicios que genera mi ley he llegado a ver que a ver qué van a hacer cómo van a permitir que esta persona esté ahí o sea la censura en Uruguay yo lo escuché de estos tertulianos de partido estar sugiriendo que no tiene derecho a hablar que esa persona no tiene derecho a estar ahí o sea es un disparate o sea es como los aristócratas que se ofenden porque estos nuevos ricos vienen aquí a comer en la misma mesa que yo en la que comí todo el tiempo me llamó mucho la atención el nivel de prejuicio que hay con respecto a mi ley que no que no es un antisistema para nada lo que pasa que justamente los de Chava que decimos en Uruguay los de Chava de que de las de las de las de las coimas y de todos los negociados que hacen y todo eso pero no me extrañaría que se se organizaran de alguna manera para en algún momento incluso expulsarlo o algo no me extrañaría a mí me llama la atención la coalición esta donde está mi ley que se llama Juntos por el Cambio y bueno la verdad es que me da bastante risa me resulta gracioso porque esto del cambio yo creo que es el eslogan más utilizado a la orilla izquierda y derecha del río ideológico que quieras todos utilizan el cambio cada cuatro años y luego no cambia nada absolutamente nada de todas maneras ojo cuidado Juntos por el Cambio es el partido la coalición es una coalición del partido del expresidente Macri ojo el de el sector de mi ley corregime Héctor si no si yo estoy mal a ver el de expert se llama avanza libertad es cierto es cierto sí es cierto sí uno se llama avanza libertad y otra libertad avanza para que veas un poco la calidad de de la tontería que se hace Amazon son ellos o es expert o es mi ley y la gente vota expert o vota mi ley sí y ya está es una pena y bueno yo ahora viene mi ley a Uruguay y espero poder hablar con él aunque sean 10 segundos y vamos a ver vamos a ver cómo reacciona ya lo voy a contar pero le voy a decir todo a ver si puede entender algo a ver si hay que aclarar una cosa porque a veces se confunde una cosa es provincia de Buenos Aires y otra cosa es la ciudad autónoma de Buenos Aires como es la ciudad autónoma de Buenos Aires funciona como el distrito federal como ustedes saben en un sistema federal la capital del país no puede estar en uno de los estados o de las provincias entonces genera este artificio de tomarle una parte a uno y entonces ese sector se lo transforma en lo que sería el distrito federal que sería como la capital federal y esa ese lugar es lo que se llama capital federal que es la ciudad autónoma de Buenos Aires o Cava que lo van a ver Cava y es los habitantes de allí son los que se conocen como porteños mi ley salió diputado por la ciudad autónoma de Buenos Aires no por provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires cambió 35 diputados y la ciudad autónoma de Buenos Aires cambió 13 diputados de los 25 que tienen me sigue pareciendo curioso que Macri tenga una coalición que se llame Juntos por el Cambio y no cambió cuando estuvo bueno es como lo de lo de Macron Macri conjuntos por el Cambio y Macron con como era marchemos era o cambiemos no como era cambiemos el cambio marchón cambiemos el cambio bueno es un horror es un horror si no cambios son cambios pero son cambios de cara cambios de persona lo que hablamos lo que decía Héctor o sea es simplemente sangre nueva que le viene a aportar un poco de energía a este sistema viejo alquilosado esclerótico corrupto decrépito entonces le viene a agregar un poco de ilusión lo que pasó en España con Podemos y ahora ahora viene Vox también en ese mismo sentido la ilusión para los para los otros de lo mismo exacto no de ninguna manera se van a se va a realzar lo que tiene que ser la nación no como nacionalismo nación como lo el el polo opuesto al Estado para que tenga un control es lo que se llama lo que Antonio García Trevijano hablaba de co-soberanía la co-soberanía que tienen que ejercer la soberanía hoy está en el Estado únicamente si si no hay sociedad política es toda sociedad estatal y todos los partidos políticos están metidos en la en el Estado por lo tanto son partidos estatales lo que lo que antes eran en los totalitarismos era el partido de Estado que lo vemos en algunos totalitarismos hoy en día el partido único estatal ha sido sustituido por esta lo que le llaman poliarquía que nos separa poderes simplemente ahora tenemos pluralidad de oligarquías entonces lo que tenemos es partidos estatales varios donde antes había un partido estatal entonces en realidad el régimen de poder no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado porque entonces la nación no tiene ningún poder no tiene manera de controlar y y ese es realmente la raíz de todos los males que no tenemos poder ni aquí ni en el otro lado del Atlántico de cambiar absolutamente nada o sea las las guerras son entre ellos son para mantenerse en el poder alternarse en el poder pero no se cambia nada entonces al no actuar políticamente con la fuerza de la nación de la ciudadanía pues no se llega a ninguna parte entonces países muy ricos están empobrecidos y sus talentos fuera de 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 sus fronteras lo que Milay pretende en este sistema en el cual él vive político es imposible lo que él promueve en ese sistema político sería imposible lo van a terminar lo van a terminar cuchillando como a Julio César no lo va a poder hacer o se va a acabar o se va a acabar integrando en el sistema ahora mismo no conozco muy bien cómo es el tema de las subvenciones en los partidos no sé si él ahora mismo dice que va a renunciar a su sueldo pero estas son cosas temporales porque además él no está solo él es parte de un partido que mientras sean 3, 4, 5 personas se puede controlar bien incluso puede mantenerse un rato en la sociedad civil pero en cuanto el partido crezca y que conocemos a la ley de hierro de la oligarquía de Mitchell conocemos que que se burocratiza se jerarquiza y el poder se cae arriba y bueno ahí es muy complicado que el partido bueno es que ya no es no es parte de la sociedad civil empieza a hacer su vida en el estado a recibir financiación del estado y a encontrar su vida ahí no está atado no está anclado a la sociedad civil no hay forma de que de que un representado vaya a visitar a su representante porque es que ni siquiera el representante conoce a su representado es que no hay ningún tipo de vínculo es una especie de magia votas y te representan como te representan no se sabe te representan porque lo dice la tele lo dice la radio lo dice los representantes los llaman los representantes nos representan y nadie se hace la pregunta como nos representan porque nos representan o es cierto que nos representan o que representación que son preguntas que no se hacen nunca se hacen nuestros representantes hablan de nuestros representantes de que para frente representa nadie se hace la pregunta que es un representante Cualquier cosa con representante ¿Qué hace falta? Para empezar una relación representante-representado Una relación representante-representado Para empezar Y ese tipo de cuestiones Ni se piensan todavía acá Bueno, amigos Llevamos una horita Casi, faltan un par de minutos Podríamos estar hablando Muchísimo más tiempo Pero bueno Siempre nos saltamos los 40 minutos Y hemos echado otro ratillo más ¿Queréis añadir alguna cosa? Antes ¿Alguna apreciación más? Antes de cerrar ¿Daniel? Bueno En principio Entonces, tenemos elecciones Sí, pero en realidad no son elecciones Son votaciones en Argentina No hay No hay cambio en la relación de poder En el sentido de que la nación no está representada Simplemente hay unas alteraciones Un poco de maquillaje Pero el contenido sigue siendo el mismo No hay libertad política colectiva No hay libertad política Y por lo tanto Estamos en presencia De otro sistema De partitocracia Que no les gusta A algunos politólogos Llamarlo así Pero es lo que es Sino que les gusta llamarlo Democracia de partidos No hay democracia de partidos Los partidos Están dirigidos por una clase Y esa clase dirigente Está Anquilosada en el poder En el poder del partido Y es la que Es a través De esa De esos órganos Que maneja la oligarquía De cada partido Como se dirimen las cosas Y dónde está la soberanía La soberanía está en el partido Que gobierna Y no está En la nación Como siempre se dice Románticamente En esas cartas Ortogregadas Así que En el aspecto De lo que es El poder político No Simplemente son cambios De manos Pero no La nación sigue Estando Sin tener Sin estar Representada En el congreso Realmente Y además No hay separación De poderes Por lo tanto No hay democracia Son solamente Menciones Como eran En las En las cartas De la Unión Soviética O como se reconocen Los derechos humanos En otras cartas Totalitarias Pero Pero en realidad Nunca jamás se cumple Y la separación De poderes No existe Sino separación De funciones Así que Estamos más o menos En lo mismo En el Río de la Plata No hay nada nuevo En cuanto a Democracia formal Muy bien Daniel Héctor Alguna cosita Para despedir Nada más Nada más Que añadir Simplemente decir Que bueno Que desde este lado Al Atlántico Intentaremos Que el discurso De la libertad política Y del control Del Estado Por la nación Empiece a darse De alguna forma Poco a poco Y vemos hasta Donde podemos llegar Pues muy bien Para mí ha sido Un placer Compartir esta tarde Con vosotros Y bueno Pues ya nos vemos En el siguiente programa Y a nuestros seguidores Pues desearle Que disfruten De esta conversación Como lo he hecho yo Y que nos sigan Y les den Al botoncito este Me gusta Así que nada más Muy buenas tardes Buenas tardes Un saludo fuerte Gracias por ver el video